Música Café colado Música 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 Dicen que soy la que... Hoy se siente de no vida, destructora de tu corazón. La tuerte. La tan enemiga da suerte, me ha secuestrado tu mente. Y que... Dicen que soy la que... Dicen que soy la que... Dicen que soy la que... ¡Arriba las manos, mujeres! ¿Por qué, por qué? ¡Arriba las manos, mujeres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!